Precisamente en estos días, hasta el 25 de diciembre, estamos haciendo un telemaratón digital a favor de la Asociación Dominicana de Rehabilitación y Corazones Unidos. Y queremos que usted, que está ahora mismo viéndonos, también se una a esta causa. Es bien fácil y transparente que es lo más importante. Tu donativo va a ir directamente a las cuentas de esas organizaciones y luego que lo hagas, vas a postear una imagen que está en pantalla con la medalla de la solidaridad que la puedes encontrar en las redes sociales de TV Imaginativa, arroba TV Imaginativa y www.imaginativa.tv Luego de que hagas tu donativo, publica tu medalla para que otros también se unan a esta causa. Ahora precisamente en estos tiempos navideños es bueno dejar algo como causa social y devolverle a esos niños especiales que están esperando tu donativo y tú y esa solidaridad del pueblo dominicano que es muy característico.